Señora, señor, dama, caballero, le presentamos el videojuego de moda, especial para las fechas, este es Chiller Dispare las víctimas inocentes que nada han cometido para estar allí encadenadas Comprelo antes que se desangre, es otro producto mala clase de Salón Clásico Bienvenidos al Salón Clásico Es lo nuevo, es lo transgresor, es lo que nadie antes se había atrevido a mostrar Pero cuidado, también es crudo, sanguinario y puede herir moralmente a personas sensibles Si usted es una de ellas, recomendamos cambiar de frecuencia Porque Chiller de 1986, y traído solo por la empresa Exidy Es el bestial juego de disparos en donde usted puede devastar literalmente cada trozo de lo que se encuentre en pantalla Desde muros, lápidas y ataúdes hasta carne humana ¿Alguien dijo carne humana? Algunos de nuestros periodistas han confirmado la aparente sobreexplotación sin sentido de mutilaciones a víctimas inocentes Quienes han sido expuestas de manera explícita por toda la pantalla A través de niveles, todos ellos basados en ambientaciones de terror clásico Se ha logrado presenciar que muchas de estas víctimas son exhibidas al desnudo Mientras son torturadas con diferentes aparatos como guillotinas, aplastacabezas y camillas de estiramiento Entre otros La evidente violencia parece totalmente injustificada Seguimos con más informaciones Ah, pero no se deje engañar ¿Cuántas veces no ha sentido usted la necesidad de tomar un arma y disparar a cuánto objeto se le antoje? Deje de la doble estrés y relájese Lo que usted ve en pantalla tan solo se trata de gráficos Como una representación visual de lo que el autor ha querido formar en su mente bizarra Por esto anterior presentamos la nueva pistola de luz o light gun en inglés Como usted lo prefiera Con la cual puede apuntar a cualquier sector de la pantalla y disparar a todo lo que se mueva Recuerde, controle su pistola de luz a través de cuatro niveles La cámara de tortura El río de sangre El largo pasillo Y finalmente el cementerio El tiempo corre en contra Pero será suficiente para encontrar cada uno de los puntos a los cuales acertar Intente dar en el blanco lo más rápidamente posible Logre activar los más horribles y morbosos mecanismos de tortura Y tan solo disfrute Este es su medidor monstruoso Mientras más acierta los objetivos Más rápido decrecerá su medidor hasta llegar a cero y pasar el nivel Cada escenario esconde valiosos objetos especiales Si logra encontrarlos a todos será bien recompensado con una fase de bonos luego de cada nivel Para ganar puntaje o mejor aún Para ganar vidas Aproveche su oportunidad y recuerde Mayor mutilación es mayor ganancia Encuentra los objetos especiales en todos los niveles Y un quinto nivel será obtenido ¿Podrá alcanzar el premio mayor? No se descuide y atina a cada uno de los objetivos Si ello ocurre La cacería volverá al inicio esta vez Más difícil que antes ¿Cuán alto puede usted llegar? Es el desafío que ofrecemos Ah, pero eso no es todo Acabe rápidamente cada nivel para obtener un mayor puntaje Este es el Ectoplasmic Taulector Que aparece al final de cada fase Calculando el puntaje extra según el tiempo en el que ha eliminado a las criaturas, monstruos y víctimas Bueno, sí La verdad es que gráficamente me parece un juego bastante mediocre Sabiendo que es para arcades A veces los elementos en pantalla se confunden bastante En fin, no sé La verdad es que creo que este apartado visual pudo haberse aprovechado mucho mejor Especialmente sabiendo que el juego no ofrece demasiados efectos visuales complejos Pero no se deje llevar por sus gráficos No todo es gráficos en la vida Disfrute de la calidad de nuestro sonido Incorporando voces, gritos y llantos digitalizados a nuestra obra Nos comunican que el producto ha sido adaptado a Nintendo NES en el año 1990 Un caso relevante y muy poco usual Considerando que la compañía Nintendo no permitiría un juego de tales características en sus consolas Pues en realidad el producto no ha sido licenciado por Nintendo De todas maneras, se sabe con certeza que Chiller en Nintendo NES ha sido censurado Esto para alivianar el impacto de la violencia proporcionada en sus niveles Aunque la sangre no ha sido retirada y las mutilaciones siguen presentes Por supuesto detalles como el desnudo femenino en la escena del cementerio han sido modificados Ahora existe una historia y ocurre que las víctimas, incluyendo a seres humanos, se tratan de monstruos Como este suponer, Chiller para Nintendo NES puede ser jugado con la Nintendo Zapper Me parece completamente ridícula la forma de jugar Chiller en una NES con una Nintendo Zapper Tú disparas y en ese medio segundo en que la pantalla queda completamente oscura Con este disparo, se quedan marcados en círculos todos los puntos y todos los objetivos A los cuales tú debes acertar Por lo cual el juego se vuelve absolutamente fácil Los controles no son de lo mejor Pero con este detalle anteriormente mencionado sobre los objetivos ya marcados Por lo menos el juego ya se hace algo pasable Resulta que en el juego tú estás torturando a víctimas inocentes Pero me parece que la verdadera tortura está en jugar a Chiller Tanto en arcades como en Nintendo NES No estás jugando a Chiller por ser un juego de calidad Estás jugando por Morbo No te preocupas Bienvelo No te preocupas No te preocupas No te preocupas No te preocupas Unas cosas de que te pareció ¡Suscríbete al canal!